Hola, soy Olivia y hoy día te voy a enseñar a confeccionar un pequeño teatro de títeres para tu hijo o hija. Para hacer nuestro teatro necesitamos los siguientes materiales. Cartón, una regla, lápiz, cuchillo cartonero o tijera, pinceles y pintura. Paso 1. Con el cuchillo cartonero cortamos tres piezas de cartón. Una debe tener forma cuadrada y las otras dos pueden tener cualquier forma pero deben ser del mismo tamaño. Paso 2. Tomaremos las dos piezas de cartón que tienen la misma forma y procederemos a realizar una hendidura en cada una de ellas. Para eso ocuparemos el cuchillo cartonero o la tijera y realizamos la hendidura. Como estos elementos son peligrosos procuraremos que sea un adulto quien realice esta acción. Estas piezas de cartón con la hendidura serán el soporte del teatro. Paso 3. Con la ayuda de la regla y un lápiz procederemos a marcar el centro del cartón. Como ustedes ven este cartón es un cartón reciclado de otra actividad por eso le faltan dos espacios. La idea es marcar el centro. El grosor de los bordes puede ser el que ustedes estimen pertinente. La idea es que quede una pieza firme. Y luego con el cartonero procedemos a cortar el centro. Este será nuestro escenario del teatro de títeres. Debe quedar más o menos así. Paso 4. Este momento es el momento más esperado por los niños porque aquí es donde ellos pueden poner a prueba su creatividad. Ahora nos toca decorar nuestro teatro. Y para eso yo en este momento voy a ocupar pinturas acrílicas que son las que tengo en mi casa y también se seca más rápido. Pero si no tenemos pintura acrílica podemos ocupar témpera, lápices de cera, pegar papeles de colores. Aquí la creatividad es lo más importante. Paso número 5. Ya tenemos pintadas las piezas, decorado el teatro. Yo aproveché de hacer unas cortinas con un resto de la que encontré en mi casa. Y ahora procedemos a armarlo. Las piezas que serán los soportes se colocan una a la derecha y la otra a la izquierda por la en la derecha. Y nos queda así. Un teatro firme y preparado para la función. A la hora de contar un cuento en el jardín, el teatro de títeres es la estrategia que más éxito tiene. Puesto que al ver pequeños personajes en movimiento, los niños y niñas se emocionan, se entretienen y se expresan. Cuando brindamos la posibilidad a los niños de manipular un teatro y sus personajes, estamos favoreciendo la imaginación, la creatividad, que expresen sus emociones, que también disfruten y se diviertan, pero por sobre todo favorecemos el desarrollo del lenguaje oral. Eso ha sido todo. Hemos terminado la confección de nuestro teatro de títeres y ahora está listo y dispuesto para esperar a los personajes. Podemos ocupar juguetes de nuestros hijos, peluches o confeccionar títeres con material que tengamos en nuestra casa. Pero eso queda para un próximo video. Nos vemos. ¡Hasta pronto!